Tu profe de historia es un cansino y no le quieres escuchar, llega Silver Sonic a Kinsele. Podrás escuchar con claridad como los pájaros se reproducen y escuchar a tu mujer perfectamente. ¿Sabes qué? Me quiero divorciar de ti. Está loca. Sí, sí, hoy estás muy guapa. Gracias a este barato podrás sentir lo que dicen tus hijos. Mañana me voy de casa. Sí, yo también. O escuchar perfectamente al profesor. O sentir como canta tu hijo. Es malo de cojones. Pues ha salido igual que ti. O también sentir como le pegan a tu hijo. O sentir el timbre. Ah, mira, es el sequestrador. Y por supuesto, podrá oír sus programas favoritos. Es que también puedes poner más volumen. ¡Abuela! Y también podrás usarlo en la playa. Oh, Dios, qué fea. Parece Carmen de Mairena. Pues sí, seguro que la guarra tiene hijos. Oferta especial en televisión. Llévate Silver Sonic por 79 euros. Y si no, tenemos una oferta especial llamando al número que aparecerá en pantalla. Silver Sonic, la solución a todos tus problemas de autoestima. Digo, de oída. Al fin y al cabo, ese cacharro no ha funcionado. Tuve que repetir otra vez el curso de historia de la universidad. Así que esta es la tercera vez que repito curso por culpar el puto cacharro de mierda. ¡Suscríbete al canal!